Para que ahora que se alivian le voy a la oportunidad por su campeonato. No me hago para acá porque síguete pasando de lanzo. Ya cambia el trajecito, aunque sea de otro color, compadre. Ah, ándele, pinche, guapo. Embrero. ¿Y ahora qué es, Ricky? Y curiosamente... Del Chavo del 9... Señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo contento, pero no satisfecho. Pelino, te felicito. Vas llevando tu objetivo por buen camino. Joker, a medias. Con tu discípulo, el guerrero maya, has hecho un buen trabajo. Pero lo que sí no me queda claro es tu rehabilitación. Ya ves a lo que te llevó. A que te desconocieran como campeón mundial sin incompleto. A ti, Buca, me he enterado que no has asistido al gimnasio, que sigues con tus problemas personales y aparte con un negocio que tienes por ahí. Esto es de tiempo completo. Magnus, estoy enterado de que andas en la calle enmascarado con otro luchador. ¿Sabes a lo que me refiero? Las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Y dejo la voz nuevamente al profesor Tony Salazar. Tuman, sobre todo, yo no sé que te vieron por ahí acompañado con algunas damas y enmascarados en la calle. ¿Qué es eso? El felino va bien con su alumno. Bueno, profesor, permítame interrumpirlo nuevamente. Y esto va dirigido hacia el Bucanero. Porque como el hombre de negro bien lo menciona, anda trayendo un negocio por ahí. Pero ¿sabes qué, Bucanero? Mi familia no va a hacer eso. Momento, momento, momento. A ver, a ver, a ver. Y falta que tus hijos lo quieran o no lo quieran. Bucanero está muy enojado contigo. Muy, pero muy enojado contigo. No haces ese entrenamiento. No tenías a quién traer. Nos hubieras dicho... Cuando tengamos una cita aquí, y más para un entrenamiento como el que tuvimos, es bien importante. Aquí tenemos que llevar la lucha a otros ámbitos. Referente a eso, ya tengo quién es el que me puedo elegir como joven talento. Si me lo autoriza, ya está, señor. Y es el Tiger Key. Bueno, a ver. Es un talento desde el Consejo Mundial de Lucha Libre. Es un joven. Si él quiere elegir a él, y el muchacho quiere, lo vamos a hacer. No hay ningún problema. Por lo pronto, quiero que hagan un evento. Organicen una función. Si es algo benéfico, o para ayudar a alguien, sería mucho mejor, ¿no? Señores, pónganse las pilas. No quiero pretextos para la próxima vez. Así es de que prepárense. Y buenas tardes, jóvenes. Nosotros somos luchadores, pero pues también estamos haciendo algo para que se diviertan las chicas. No, no es tu trabajo. Corros de Fray Tormenta, el padre luchador. Héctor, vamos a hacer una luchera de beneficio. ¿Para cuándo? Es el 6 de julio. Me voy a Japón. No chingues, cabrón. ¿Te quieres poner a coser? Tenemos que resolver este problema, porque si no, no nos va a regañar el hombre de negro y no nos la vamos a acabar. Yo quiero hechos. No quiero palabras. No quiero palabras.